bendiciones para todos donde quiera que estén hoy estamos desde la plaza de pedro de heredia en cartagena un lugar muy visitado diariamente aquí en colombia esta plaza es una plaza bastante fuerte en las noches de verdad que se necesita la intervención y la oración del dios todopoderoso en este lugar y pedirle al señor que transforme que guarde y proteja a todos los turistas que llegan mateo 6 21 23 dice porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón los ojos son la lámpara del cuerpo por tanto si tus ojos son buenos todos los ser disfrutará de la luz pero si los somos son malos todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad que densa será esa oscuridad cómo está el enfoque de tu visión es muy importante comenzando este año año nuevo vida nueva enfoque diferente para saber caminar direccionados por el espíritu santo de dios enfocados en su presencia no todo es vanidad no podemos vivir solamente las cosas vanas y pasajeras de la vida que gastan nuestro tiempo tenemos que también ser espirituales y mirar al dios todopoderoso para que este año que comienza sea un año bendecido y poderoso nuestra visión llena de la luz de él para poder entender su buena voluntad para cada uno de nosotros para nuestras familias hoy quiero invitarte para que tú mismo decidas ahí donde estés a mirar al señor a enfocarte focus tus ojos puestos en dios y señor yo oro por todas las personas que nos están viendo en esta hora y te pido precioso espíritu santo de dios que el enfoque de cada uno de ellos pueda ser claro para que haya luz y se quite toda oscuridad y toda tiniebla y así oramos por esta ciudad señor y te pedimos perdón por esta ciudad y te pedimos que el loco la visión de esta ciudad sea clara bendecimos al alcalde de esta ciudad bendecimos que es todo poderoso a cartagena y a todos sus habitantes y todas las cosas que suceden en este lugar en la noche el espíritu santo traiga arrepentimiento traiga sanidad y liberación en el nombre de jesús de nazaret amén quiero bendecirlos desde este lugar y bendecimos a israel bendecimos a colombia cartagena bendecimos a eeuu y proclamamos la visión clara del espíritu santo de dios